Que su aporte quiere ser la construcción de un partido y que pretende gobernar una sola vez, que no pretende ir a la reelección. Y suácate, ese es otro fierrazo a su padre, ¿no? A pá, cada vez que puede, le da pero con palo. Ahora, usted, Willem, quería ser candidato, ¿no? No, no. ¿Eso era una iniciativa suya? Porque ustedes quisieron hacer un partido. Nosotros, vea, nosotros... ¿Pero eso era qué? ¿Una iniciativa suya o una idea de Alberto Fujimori? Fue una conversación con Alberto Fujimori en el tiempo en el cual teníamos por las redes, justamente este fenómeno hoy día del señor Guzmán, teníamos por las redes, pasábamos el medio millón de simpatizantes, pero era una corriente que no se encajaba o no se bifurcaba en el mismo camino de fuerza popular a través de sus dirigentes. Entonces, él dijo, esta gente no hay que perderla, porque esta gente es el cogollo. Vamos a formar un movimiento que tienda primero a lograr lo que queremos. ¿Qué queremos? Queremos una norma, una ley, una situación en la cual se ponga sobre el tapete cuestiones jurídicas que permitan finalmente la libertad de él. Y así se hizo y nunca nosotros hicimos... O sea, una especie de Movadef Fujimorista. Una especie de movimiento Fujimorista. O sea, Movadef está hecho para tratar de liberar a Abimael Guzmán, que era el Fujimovadef iba a ser... Jurídicamente era un movimiento político, pero con proyecciones jurídicas. No la hicimos como una situación política. Pero, ¿qué pretendía hacer? ¿El Fujimorismo puro, digamos? Queríamos, por ejemplo, someter a un plebiscito el tema del indulto. Queríamos, por ejemplo, a través de la iniciativa ciudadana, crear una norma que permita el arresto domiciliario a personas mayores de 70 años, después de haber fracasado nuestra propuesta que quiso justamente en una entrevista en esta radio, que lo regogió inicialmente Leila Chihuán y que finalmente, no sé por qué, nunca se cristalizó.